Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy me encuentro en la casa de verano de la familia imperial de Viena, los Hasburg. Este es el Palacio de Schönbrunn. Aquí han puesto un Christkindermark y quiero invitarlos a que conozcan lo que son estos mercaditos vieneses de Navidad que son súper increíbles. Así que acompáñenme para que conozcan un poco más de esta cultura vienesa tan hermosa. Así que vamos. Si algo caracteriza a esta cultura son sus salchichas y todo lo que es cerdo, embutidos. Miren esto. Wow, miren. Dina Kasekainer. Estos tienen quesos por dentro. Este es de otro tipo, en blanca. Bratsburg se llama. Miren qué rico se ven estos. Aquí venden todo lo que son los souvenirs, que son recuerditos para que te lleves cuando vienes de viaje en Navidad. Y son las famosas bolitas, no sé si miren cómo son. Si las haces así. Sí. ¿Qué es lo bonito de estos? Porque son bastante conocidas. Es que dentro ponen todo lo que son las cosas más turísticas de la ciudad, como el Palacio de Schönbrunn, el Palacio de Invierno en la Familia Real, que es otro, o el Rathaus. Y puedes llevarte ese recuerdito a tu casa y recordar siempre que viste a esta hermosa ciudad. Y de paso, con mi visita. Este está súper bonito. Yo siempre los compro cuando voy a cualquier parte a conocerlos, porque de verdad que es súper bonito. Aquí venden los Spielzeug, que llamaba en alemán. En español serían los juegos. Y son todos de madera. Y miren lo que encontré aquí, un yo-yo. ¿Se acuerdan que uno hace así? ¿Cómo se llaman sus países esto? Pongan por aquí abajo en el comentario. En mi país se le dice yo-yo. Aquí pueden encontrar todo lo que son juegos de madera. Cosas súper tradicionales de aquí también. Así que esto también se lo recomiendo bastante. Bueno, y este lugar me encanta porque hacen ilustraciones de lugares de Viena, pero de una forma bastante peculiar. Miren esta cosa tan hermosa. Yo, por ejemplo, tengo una como esta en mi casa. Es un calendario. Y puedes ir viendo cosas de Viena durante cada mes. Esto es un mapa de lo que es Viena. Y este es el Donau, por ejemplo. Y hacen muchísimas otras cosas, lo que es el mapa Mundi también, en este tipo de ilustraciones. Así que esto también es súper cool y se los recomiendo también. Este stand tiene una gran, gran representación de lo que es la cultura vienesa y todo lo que son estos países por acá donde hace mucho frío, como aquí. Porque lo que es la temporada de invierno, las familias solemos hacer galletitas de invierno. Y más que todo cuando hay niños en la casa, como no se puede estar tanto tiempo fuera por el frío, las familias optan por hacer galletitas. Y aquí las venden justamente con todo lo que son los adornos, lo que son la carita de... Obviamente porque estamos en diciembre de navidad y eso. Pero sí, este lugar también me encanta. Por fin hemos llegado al área de la comida vienes, así que acompáñenme a ver, subire en este lugar. Aquí venden salchichas, cosas, jamoncitos. Porque, ah, aquí suelen agarrar el jamón. Es que no sé cómo explicarlo, como el jamón ahumado en otros países que venden así la bola y lo pican. Aquí también lo venden, pero se llama diferente. Ya se los voy a enseñar bien. Aquí venden este jamón con un pancito, así. Y se llama leva queso. Este, aquí está. Miren la hermosa sisa. Wow, no sé si se logra ver en la cámara porque hay bastante reflejo por los espejos. Pero estos son unos quesos y encima tienen como un calentador y se van derritiendo. Y agarran el pancito, le quitan la parte de arriba al queso que se ha derretido y se le echan al pan. Después le echan tocineta y, ay, Dios mío. Esto se ve buenísimo. Este sí, no lo había visto nunca así. Y se ve... ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! Es papita, tocineta, aliñito o verduritas, no sé cómo le va a buscar, vamos a ver cómo sabe. Está bueno. Es papa. Está bueno. Le echan una especie que va a hacer que sepa demasiado rico. Aprobado. Primera vez que lo comí. Se los voy a mostrar mejor para que vean qué es papa. ¿Qué tiene? A ver, tocineta, pasa, eso es pimentón. Así que bueno, inténtenlo en casa. Acto para niños también. Bueno, este es el palacio de Schönbrunn, ¿verdad? Aquí era el palacio de verano de la familia real. Imagínense que por aquí, por estas instalaciones, se la pasaba la famosa Sisi o la familia real caminando en pleno verano. Eso está súper bonito. Esto no vamos a imaginárselo, ya uno se pone todo, ¡ah, qué lindo! Y aquí, este palacio se empezó a construir en el siglo XVI, imagínense. Porque antes de eso ya existía como un dueño que tiene una mansión aquí, pero el emperador se lo compró a ese tipo, a ese señor, a quien sea que sea el dueño de esas cosas. Y a partir de ahí fue que se adquirió esto y se empezó a construir lo que hoy conocemos como el palacio de Schönbrunn. También en un año por allá se construyó lo que se conoce el primer zoológico del mundo. Queda aquí dentro del palacio de Schönbrunn. Imagínate tener una casa, tu propio palacio y que adentro tengas tu propio zoológico y demás. Dios mío, eso está solo de la familia imperial de hoy. ¡Muy bien amores, esto ha sido todo por esta ocasión! Espero que les haya gustado este video, dejen su comentario por aquí abajo qué comida les provocó más, qué souvenir les encantó, lo que ustedes quieran. Recuerden que también me pueden seguir por mi Instagram o por mi Facebook, me pueden seguir por ahí o incluso por mi email también, obviamente como siempre. Así que bueno, espero que pasen una feliz Navidad, que si ya subió este video después de Navidad ya la hayan pasado súper súper bien. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!